Aquí en la plaza Colón de Madrid, con el monumento de Colón, tiene aquí una altura bastante bajito de altura, pero está aquí Colón con la bandera, en Barcelona está indicando hacia América, en cambio aquí está como si hubiera conquistado, el conquistador, y aquí tenemos un monumento iluminado, bastante blanco es el monumento, bastante limpio, y luego tenemos aquí el árbol de Navidad, un árbol de Navidad junto a esta plaza de Colón, y tenemos aquí, eso no es el sol sino una farola, me parece que sea el sol, pero es una farola, y aquí tenemos lo que es la estrella de Belén, este con leds, está hecho todo el árbol de Navidad, y ahí tenéis Barclays, que también está todo iluminado a la fachada, con un color azul led, como si fuera ultravioleta, y aquí todo el esplendor de este árbol de Navidad, increíble, también hay cerca de Gran Vía, hay otro árbol de Navidad, es blanco, blanco de led, y este es azul, a diferentes, y luego tenemos aquí lo que es la plaza de Colón, con la bandera española, una bandera gigante, la bandera española, aquí, y están aquí montando lo que va a ser luego la Navidad, y luego tenemos aquí el Paseo de la Castellana, en todo tiendas de lujo, en la zona rica de Madrid, el Paseo de la Castellana, con todos luces en los árboles, y hasta aquí, nada más, sobre todo suscribiros al canal, compartir el vídeo, darle un buen like, like, like.